Es como que la gente despierte y se dé cuenta de que son situaciones que están pasando, que le puede ocurrir a cualquiera y que hay que hacer algo al respecto, que no nos podemos quedarnos con los brazos cruzados. Luis Fonsi, tú me preguntabas hace dos segunditos que cómo me siento y mi respuesta fue la verdad, me siento afectada, he podido obviamente escuchar la canción, ver el video, es imposible no llorar, cómo fue para ti involucrarte en este tema, o sea, te lo digo de verdad, soy mamá, sé que tú también eres padre de familia, es imposible que esto no nos golpee. Yo creo que mejor no lo puedes explicar, esta película desde el momento que me involucré sabía que era mucho más allá que una película, es un movimiento, es un abre ojo como digo yo, como que de repente tú ves la película, escuchas la canción, ves el video y tú dices, what? ¿Cómo puede ser que esto está pasando hoy día? ¿Cómo puede ser que esto está pasando en los Estados Unidos, a la vuelta de la esquina, en Downtown LA o en urbanizaciones de ciudades importantes? ¿Cómo puede ser que hay tantos niños latinos que están involucrados en el tráfico de niños, más de 12 millones al año? ¿Por qué nadie está haciendo nada al respecto? Como que uno se llena de preguntas que francamente yo no sabía cómo contestar cuando me involucré en este proyecto, no sabía lo suficiente, no sabía nada, no sabía nada. Yo pensaba que esto era algo que pasaba muy lejos de mi casa y muy ignorante de mi parte y cuando empiezo a educarme y a leer es que me doy cuenta y es que me entra un poco ese coraje y ese dolor que sientes tú, pero a la misma vez esas ganas de querer hacer algo al respecto y creo que es lo que nos da la película, que nos llena de coraje pero a la misma vez nos llena de ganas de querer hablar, de querer ayudar porque es una historia real, vamos a empezar por ahí, es una historia verídica de un niño que lo buscan en Puebla, México y lo llenan de ilusión que va a ser parte de un campamento de fútbol, de soccer como decimos nosotros y lo mienten, lo drogan, lo llevan a un sweatshop y lo encierran y abusan de él, lo ponen a trabajar como a ver varias personas más, varios niños más hasta que él logra escaparse, entonces ahí entra la parte de la dinámica de la película donde nos llena de esperanza, donde queremos que al personaje de Jesús logre escaparse y bien, es una historia dura, pero creo que esta película va a abrir muchos ojos, la canción está escrita por Linda Perry que es una de las compositoras más importantes de todos los tiempos, hizo una canción perfecta para la historia de la película y me sentí muy privilegiado de poder ser la voz de la canción, entonces bien, contento de hablar de este proyecto. ¿Sabes? Yo he tenido, ¿cómo se dice? Emociones encontradas, desde el momento en el que me dicen, Clary vas a entrevistar a Luis Fonsi, yo sé quién es Luis Fonsi, entonces yo estaba súper emocionada y en mi mente empiezan como periodista obviamente las preguntas que según yo podía haberte hecho sin saber exactamente a qué se debía y cuando entro a ver el proyecto, la admiración o el respeto que antes te tenía se multiplica, porque obviamente como tú bien dices, estos temas te hacen cuestionar, te hacen investigar, pero empiezas a hablar de cosas que hay gente que no quiere que se hablen, ¿no? que no quiere que se expongan y obviamente el hecho de que tu rostro y tu voz esté respaldando este proyecto empodera, ¿no? Y obviamente llega a nosotros los latinos porque la gente que te escucha va a volver a ver la película también, además de la canción, o sea, eso es el poder también de Luis Fonsi. Y perdón, sí, pero es que es muy duro, es un tema muy feo. Sí, sí, sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo hiciste tú? Porque verte en el video, de verdad, ver tus ojos en el video, a mí me golpeó. ¿Por qué es eso? No, el respeto, no es el maquillaje, es el verdadero dolor de la situación que estás representando. ¿Cómo fue para ti todo eso? Pues mira, por suerte tuve la oportunidad de hablar con, y bueno, ya somos íntimos amigos, pero con el director de la película, Moe, que ha hecho un trabajo impresionante y él me contó todo lo que, o sea, la razón por qué él escribió la película, porque él dirigió la película de hablar con los actores, con Ari, que es el niño que hace el papel de Jesús, que hace un trabajo espectacular. Tenía 15 años cuando filmó la película, la primera vez que hace un papel así, el personaje de Jesús no habla, o sea, que él lo tiene que decir todo con los ojos y hace un trabajo impresionante. Entonces, hablé mucho con ellos porque el video musical era como una extensión de la película, entonces mi personaje, el intérprete, era como la versión quizás un poco mayor de Jesús, ¿no? Así lo vi, sí. Y pues era algo bastante diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero me dejé llevar por Moe, el director, y traté, dentro de lo que se puede, ¿no?, de meterme en ese papel. Y es fuerte, es fuerte, pero a la misma vez quiero brindarle el lado positivo de esto, ¿no? Y es lo que hablábamos hace un rato, es como que la gente despierte y se dé cuenta de que son situaciones que están pasando, que le puede ocurrir a cualquiera, y que hay que hacer algo al respecto, que no nos podemos quedarnos con los brazos cruzados, que hay que hacer preguntas, hay que compartir estos mensajes, usar las redes sociales, lo que sea, para poder invitar a que los gobiernos se involucren, a que, ¿me entiendes?, a que la ayuda en general llegue a estas familias que tanto lo necesiten. Yo sé que ya no tenemos más tiempo, pero te quiero agradecer, te quiero agradecer porque estas son las razones por las cuales uno se siente orgulloso de ser latino, y de sentirse representado por gente como tú en esta industria, que no solamente nos ha hecho bailar con la música, que no solamente nos hemos podido enamorar con tu música, con tu voz, sino también eso, me parece fenomenal que un artista se involucre a este punto, de tratar de llevar un mensaje, ¿no? Y que seas tú, creo que lo hace aún más fuerte, y eso yo de verdad lo agradezco. Espero que la próxima vez que me toque conversar contigo, sea sin un nudo en la garganta. Tranquila, mi amor, qué bonitas palabras, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo, gracias por ver el vídeo, ojalá y veas la película también, creo que te va a inspirar muchísimo, pero tus palabras, al igual que yo estoy involucrado aquí, hablando y promoviendo la película, son personas como tú las que nos llevan, llevan esta información a la gente, así que te agradezco tu ayuda, y de eso se trata de salvar vidas, y bueno, espero que la gente se conecte mucho con esta historia y con esta película. Amén, amén, que así sea y así será. Hasta luego, Dios te bendiga. Gracias, cuídate mucho. Igual. Gracias.